hola gente como andan? hoy estamos en un nuevo video para el canal, vamos a hacer una presentación y vamos a estar presentando lo que sería esta Giorgi, bueno una presentación no, una presentación para el equipo, la nueva maquinaria que puede que, vamos a estar presentando esta Giorgi, esta Giorgi de gruesa, ahora esta armada para gruesa, se puede armar para fina también, bueno esta 14 metros de ancho de trabajo, son dos sembradoras juntas, un Thunder creo que se llama, y este tractor que pude comprar que es un Fiat 900 con patona y bueno son 120 caballos y esta tolva conoce de 20.000 kilos para llevar la semilla, así como le voy a sacar una foto para la miniatura así como lo vamos a estar llevando este tractor para lo que sería el galpón con la tolva, la sembradora la vamos ahí por el tema de que hace mucho lag, así que bueno, vamos a estar llevando este tractor para allá, en total el equipo nuevo, va el equipo, estas cositas me salieron unos 20 millones de pesos, así que bueno tranqui, pues eso ha sido peor, pero bueno esta fue la, acá está toda la plata de la campaña, de cosecha. si te wanted united basically. lo vamos a llevar esto ahora me va un poco aliado porque tendrá un tipo gran Vamos a llevar esto a lo que sería el galpón, el terreno Vamos a ponerlo rápido el trator para probarlo Uhhh, va ligero el producido Si va, me dice el tiro Manzalan se tiene que conocer Ahora me voy a llevar esta sembradora y ya la vendo Ay, ay, me comí a lo maduro Ahí estamos Ya dentro de poco vamos a arrancar lo que sería la campaña de siembra Vamos a ver si podemos ir a sembrar unos lotes grandes para probar un poco el equipo Es muy buena sequedad A la tolva esta, a ver si pasa por acá Vamos a meter por acá Vamos a poner la lona primero Vamos a dar un poco para atrás Vamos a maniobrar un poco Está todo apretado acá Me ve chiquito el terreno Pa, no es chiquito pero para hacer estas cosas es chiquito Este carro lo he dejado porque no me pagan nada y... Si, yo que se Tampoco es que no haya nada mucho por ese carro y alguna utilidad le puedo llevar Venga, vamos a dejarlo por acá Ah, voy a enderezar la anterior Voy a enderezar la lanza Y después... Oh, ya quedaría Después cuando llevo el equipo voy a llevar esta tolva La tolva esta Y la casilla petrolero Las cosas, eh Y después Con el sanelo llegamos al sembrador También estuve pensando muy seriamente la idea de De comprar una fertilizadora Pero bueno, vamos a ver si es más adelante o capaz que... Ahora Pero como no es un aparato que valga mucho dinero Tampoco me preocupo mucho Es un implemento que no vale más de 3 millones de pesos Y después Acá ves el trabajo al tindado, no? Si, lo tarro ocupado al tindado Lo dejo acá afuera del lado del... De lo tindado, acá El otro lado Ah, tenía que llevar esa membrana, que bolud Ya me estaba olvidando Vamos a llevar con el trator Igual, bueno, la sembradora, la realidad, la realidad es un pormón Una porquería No sirvió... O sea, sí sirvió para lo que yo la usé y para empezar me anduvo bien Pero... ¿Por qué no es muy buena? Es porque es muy ancha, muy complicado transportarla No pasa por ninguna puerta, se queda encajada por todos lados No, es un pilón Y... Así que es un pilón Por eso la voy a vender también Y no capaz que la dejaba para este trator En un futuro... Y ya para ti esa rueda ahí que está re bugeada es un pilón Pero bueno, para empezar me vino bien una máquina que la pagué re barata Por eso la pagué tan barata que no No sé que voy a poner la baliza No sé que voy a poner la baliza No sé que voy a poner la baliza Mirá, ocupa toda la calle No sé que voy a poner la baliza 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 de siembra, que bueno para lo que yo trabajaba antes era bueno o bastante aceptable, pero porque hacía también unas 45 o 50 con la 57, con el 59 de cosecha. Ahora con la case estoy haciendo hice este año todo el lote 1, el lote 2 y el lote este que está acá, que es el 8 hice como unas, con el y sin sacar la cuenta unas 80 etarias, casi 90 y con esa sembradora espero hacer por lo menos como para comparar la siembra por lo menos saco un poco más de provecho, porque la siembra no te da tanto dinero como la cosecha eso es verdad también, pasa que con la cosecha te quedan todos los sobrando, o sea que todo se pone el trigo que te queda, que te sobra, lo vendes y te da un dinero además de que te pagan por el contrato, en cambio por la siembra, las que tenés que comprar la semilla, te pagan el contrato ¡Vamos a dejar la parada por acá! vamos a dejar la parada por acá, vamos a meterla más allá vamos a dejarla por acá, vamos a meterla para otro ahí está vamos a venderla a ver cuántos más dan así ya queda grabado después llego el trato de fuera a grabar me deja seleccionar ahora vamos a ponerlo más adelante vender unos 2.800.000 pesos así que bueno gente vamos a estar dejando el video por acá muchas gracias por ver el video por informarse de los cambios nuevos que estamos haciendo en el equipo muchas gracias nos vemos